Nos encontramos con el complementario mantenimiento y operación de maquinaria agrícola en una labor de rastrarado es una labor secundaria en la cual le quedaría faltando un pase de rastra pulida para iniciar el proceso de siembra Todo esto se está haciendo con un programa de formación complementario de uno de los ingenios del Valle del Cauca A continuación estamos en una labor con un tractor 290 para enganchar y desenganchar un implemento de tres puntos Estamos viendo un implemento a los tres puntos de enganche del tractor acoplamiento de tres puntos es una tolva fertilizadora fertilizadora que podría ser el vehículo que tiene un proceso de enganche del norte A continuación nos encontramos en la labor del subsuelo profundo a 40 centímetros. Gracias por ver el video.